Hola amigos de youtube como están bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo video y esta les vengo a mostrar o mejor dicho les vengo a enseñar el nuevo juego de los héroes en pijama el juego se llama super city room como verán no está disponible para mi país pero no está disponible prácticamente para toda latinoamérica ya he intentado comprarlo pero no pude comprarlo me cambié mi dirección de IP a México-Argentina pero tampoco puedo comprarlo así que solo vengo a mostrarles este juego ese es el nuevo juego que salió el 8 de diciembre dijeron que lo iban a sacar hoy somos 9 vamos a ver un poco del juego para que vean como es el juego es oficial de los héroes en pijama la aplicación que lo hizo fue entretenimiento WAN entretenimiento WAN es la aplicación donde hace todos los juegos de los héroes en pijama también hace los juegos de Peppa Pig la verdad que es una empresa bastante grande vamos a ver un poco vean está un poco en inglés y después está en español que también se los voy a traducir un poco pero vamos a ver un poco las imágenes este sería el juego sería Eros en pijama super city room juega con Catboy, Gecko y Ululee vamos a ver un poco la imagen como verán es un mundo de exploración tenemos que explorar como dice tenemos que tratar de juntar los logotipos serían como puntuación después tenemos aquí a Ululee colecciona las misiones de los ítems a lo que he visto un poco este juego es que como pueden ver la parte de abajo la barra de abajo tenemos como un cierto tiempo si eso se nos acaba si no recolectamos estos ítems de la cual vamos a perder si se acaban los ítems de abajo como pueden ver es amarillo si se acaba todo perdemos vamos a ver un poco acá también tenemos a Gecko tenemos a los ninjalinos caminando por ahí la verdad que está bastante bien vamos a ver un poco a Catboy dice que tiene también poderes no sé cómo será la verdad yo me voy a dar forma de acceder de comprarlo o de poder adquirirlo esta aplicación para que lo pueda enseñar a ustedes la verdad que está bastante bien esta aplicación esa sería la aplicación vean super city room bastante bien bastante bueno y vamos a irnos para hacia atrás un rato vamos a ver un poco acá ver más vamos a ver vamos a ver dice que esos villanos molestan esos villanos molestosos han estado haciendo de la suya de nuevo y han robado un montón de cosas de la ciudad algo así dice elija tu héroe favorito y comienza su aventura comienza su aventura a través de los héroes en pijamas de los pijay máscara laberinto ciudad de estilo dice que tenemos que atrapar a los villanos y recoger los artículos que han estado robando en este caso lo han estado dejando pero asegúrate de mirar hacia adelante hacia afuera algo así para que todas las trampas para que no podamos caer en la trampa dice algo así dice que recojamos los amuletos de oro que serían los logotipos que les había enseñado los logotipos de oro que más dice a ver ah ya recoge los amuletos de oro desbloquean el poder especial de sus carácteres o sea cada personaje tiene sus poderes eso ya lo sabe dice que ayudará en un largo camino se supone que el juego es bastante medio largo características del juego dice que las carreras alrededor de la ciudad en el parque porque dice que este es en un parque en varios diferentes también tipos de zonas en la ciudad dice que recogida una vez que recojamos los artículos que falten los villanos van van a vamos a ver dice que una vez que los villanos roben vamos a ver roba todo la verdad que no le entiendo tanto en el inglés estoy tratando de traducirlo así que vamos a ver un poco nos dice que cuidado con los villanos y sus con sus cómplices molesto evita los robots de romeo polillas de luna y los símbolos y las manchas pegajosas del ninja nocturno la verdad que dice que nos atacan si encuentras a un villano no se no se no te olvides de correr tras ellos tenemos que atraparlo prácticamente vamos a ver un poco más acá abajo recoge todos los amuletos de oro esto ya lo mismo nunca jugar con el mismo juego dos veces cuidado con los diferentes obstáculos y van tras más artículos dice que no tenemos que jugar con los dos personajes porque con el mismo personaje seguido porque no es conveniente porque cambian de mapa no de lo cual este cada personaje cada héroe cada héroe cada héroe en pijama este tiene habilidades diferentes nos dice que tenemos que por eso que tenemos que usar varias diferentes tipos de personajes cada vez que juguemos con uno cambiamos al otro para que para que los obstáculos sean más fáciles de pasar dice que a ver vamos a ver un poco que lo último los héroes en pijama están en camino a la noche para salvar el día unirse a ellos en la en super city room dice que esta esta aplicación no tiene anuncio acá dice no hay anuncio las compras no no tienen no hay compras integradas esta aplicación suele un montón de aventuras y diversión la verdad que está bastante bien como verán este se actualizó o sea lo sacaron el 7 de diciembre lo subieron pero se estrenó este el 8 de el 8 de este mes de diciembre y ya somos 9 así que voy a tratar de conseguirles este juego para que para que sea para que puedan verlo a ver si no me sale de derecho el autor el juego está bastante bueno descarga más de una descarga es bastante nuevo tamaño de descarga peso unos 60 megabytes máximo aquí tenemos la dirección del programador que ha hecho la verdad que está bastante bien la aplicación pero no está disponible en nuestro país solo que quería mostrarles este juego de los héroes en pijama que es el juego nuevo que van a sacar espero que lo saquen para latinoamérica muy pronto porque está bastante bien pero si no lo sacan voy a tratar de darme forma de mostrárselo el juego como es y también para que ustedes lo puedan descargar absolutamente gratis ya que esta aplicación es de paga cuesta 3 dólares lo pueden conseguir desde la tienda de google play o de itunes o si no lo pueden comprar desde la desde amazon si no me equivoco pero bueno este sería el juego vean bastante bueno no lo he jugado ni nada pero hemos visto un poco de lo que se trata la serie tenemos que que los villanos que romeo, luna y ninja nocturno han robado varias cosas en la ciudad de la cual tenemos que ir a atraparlos tenemos que recoger las cosas como dicen esas monedas de oro que serían los logotipos de oro dice que mientras vamos juntando vamos llenando esta barra de abajo nos dan dice una habilidad que podemos ocupar una vez cuando se llene también este si perdemos creo que este es por tiempo algo así si no me equivoco de la cual si baja esa barra algo así vamos a perder como pueden ver también dice que aparecen varios villanos vamos caminando en el parque en la ciudad está bastante bueno tenemos que evitar de chocarnos y también tenemos que evitar las trampas ya sea del ninja nocturno los robots de romeo y con las polillas de luna y bueno como verán este sería el juego bastante bien héroes en pijama super city room la estoy viendo desde un celular así que espero pueden jugar desde niños de 5 años categoría acción y aventura juegos similares vean como les había dicho esta empresa vamos a ver que es lo que crea la empresa ojalá que aparezca similares no hay juegos similares pero como pueden ver este sería el juego espero que les guste que dicen si está bastante bien el juego como lo ven todavía no se ha estrenado aquí en latinoamérica pero ya se estrenó en estados unidos y en otros países pero aquí en latinoamérica este no está disponible todavía y bueno este sería el juego bastante bien como les había dicho los invito a que se suscriban a mi canal para que les pueda traer este juego ya que voy a tratar como les había dicho voy a tratar de darme forma de traerlo de poder enseñárselo y para que ustedes lo puedan descargar absolutamente gratis como es nuevo todavía no hay forma de poder adquirir esta aplicación en versión pirata pero yo voy a tratar de darme forma de comprarlo para que después ustedes lo tengan el instalador para que lo puedan instalar absolutamente gratis y también porque está bloqueado aquí en latinoamérica y bueno conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego ¡Gracias!